¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al primer día de jornada sobre inteligencia artificial Smart Tools Communication celebradas en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Quiero saludar a todos los asistentes de forma presencial, aunque ya mi compañero Aitor lo ha hecho anteriormente, pero también quiero saludar a los que nos acompañan online a través de nuestro canal en streaming. Agradecemos especialmente la presencia del secretario autonómico de innovación de la Generalitat Valenciana, don Jerónimo Mora Pascual, y también la de nuestro vicerector de ordenación académica y digitalización en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, don Juan Manuel Corpa, que en unos minutos hará la presentación de las jornadas. Estas sesiones, concebidas en formato Smart Talks, forman parte de la actividad del grupo de investigación Rock and Love y, en concreto, del proyecto I+, D+, I, Rol e Impacto de la Inteligencia Artificial en la producción, distribución y análisis de contenido de comunicación, dirigido por la profesora Elvira Canos y financiado por la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana. Para estas jornadas, contamos con un amplio panel de expertos sobre inteligencia artificial desde la perspectiva de su efecto en la comunicación y también con una mirada ética. Con ellos, exploraremos el panorama actual y también futuro sobre cómo el desarrollo de esta nueva tecnología irrumpe directamente en los que trabajamos en comunicación en un sentido más amplio. Como les decía, doy ya la palabra al vicerector de Ordenación Académica y Digitalización de la Universidad CEU Cardenal Herrera, don Juan Manuel Corpa. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por tu presentación. Quisiera, en primer lugar, darles la bienvenida a todos a estas instalaciones de nuestra universidad, la Universidad CEU Cardenal Herrera. Y, bueno, como estamos en la universidad, vamos a hacer un inicio, una presentación académica, que es lo que yo suelo siempre hacer. Entonces, quisiera dar la bienvenida al justísimo señor secretario autonómico de Innovación de la Consejería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, don Jerónimo Mora Pascual. También dar la bienvenida a todos los ponentes, a los profesores, alumnos, profesionales de la comunicación. Señoras y señores, bueno, pues es un placer para mí participar en la inauguración de estas jornadas, básicamente, bueno, pues porque es un tema que a mí me apasiona, como bien saben algunos de vosotros, que es la inteligencia artificial. Y esta sesión, como nos indicaba antes Patricia, la organiza el grupo de investigación Rock and Love, que tiene ya una larga trayectoria, ya lleva 12 años trabajando en estudiar, pues sobre todo, la influencia de la tecnología en el ámbito de la comunicación. Y en los últimos años se centra, sobre todo, en el efecto o en el impacto de la inteligencia artificial sobre este sector. El interés en la tecnología, en la transformación digital es la piedra angular de mi viceretorado, porque yo soy viceretor de ordenación académica y digitalización. Y para que seáis conscientes, os voy a titular, a tutelar, a tutelar, porque bueno, en la mayor parte sois estudiantes, para que seáis conscientes de la importancia y de la obsesión que tenemos en esta institución por la tecnología, me gustaría contaros una anécdota. Contaros una anécdota que, y me vais a tener que permitir que me traslade a tiempos prepandemia, ya casi que a mí nos acordamos de esto. En el curso 2015-2016, la universidad adquirió una plataforma por todos conocida, un LMS que se llama Blackboard, que es la plataforma académica por la cual nos relacionamos los profesores y los estudiantes. 2015-2016, en el 2016-2017 y 2017-2018 se estudió la adopción de los profesores de esta plataforma y no fue muy satisfactoria. De hecho, tengo aquí apuntados los datos, el primer año lo asumió un 18% de los profesores y el segundo año un 9% más, que fue un incremento, pero iba la curva disminuyendo. Entonces, en aquel momento el equipo rectoral decidió, yo creo que fue una idea brillante, crear un grupo de profesores que se llamó Embajadores de Transformación Digital para que ayudaran a sus compañeros a adoptar esta tecnología, esta nueva tecnología, pues porque era necesario para el desarrollo adecuado de la docencia. El efecto de estos embajadores digitales que trabajaban de forma altruista, sin nada a cambio, se fue realmente impactante y, de hecho, el siguiente año, el tercer año, la adopción de la plataforma subió al 49%, un 49% más. Y ahí vemos cómo fue realmente un caso de éxito de cómo un grupo de profesores de forma altruista es capaz de ayudar a sus compañeros y hacer que esta transformación digital tenga lugar. Pero este trabajo de estos profesores no se quedó ahí, sino que empezaron a abarcar cada vez más campos de la tecnología, empezaron a trabajar con datos y empezaron a trabajar, por ejemplo, con las clases en streaming. Y esto facilitó que, cuando llegó la pandemia, fuimos capaces de transformar nuestra docencia en docencia online. Oficialmente, nuestro director general dice que en 72 horas. Eso es mentira, no fue así. Os voy a dar los datos exactos. El 14 de marzo, casi hace ya cuatro años, digamos que se declaró la pandemia por parte del gobierno y nos fuimos todos a casa. Eso fue el 14 de marzo. Nuestro rector, adelantándose, mandó un correo electrónico el 12 de marzo, dos días antes, a las 7.33 de la tarde, indicando que al día siguiente, el día 13 de marzo, todo el mundo tendría que estar ya en su casa, todos los estudiantes en casa. Os recuerdo que todavía podíamos estar por la calle, pero los alumnos los mandamos a casa. Bueno, pues ese día, ese mismo 13 de marzo, a las 10.04, había al menos un profesor en cada una de las titulaciones dando clase online. O sea, en 14 horas fuimos capaces de ponernos a trabajar en online. Efectivamente, al lunes, esto fue un viernes, el lunes siguiente, ya todas las clases fueran online. Pero os pongo de manifiesto cómo, pues no de forma casual, sino fruto de un esfuerzo y fruto de una exploración de las posibilidades de la tecnología, nos permitió adaptarnos de forma exitosa a esta situación. Estos mismos profesores, en enero del año pasado, en enero de 2023, en una reunión que tenemos cíclicamente, o a veces tenemos una al año, a veces dos, pues dentro de los temas a tratar, se nos ocurrió que había una cosa que había aparecido dos meses antes, que se llamaba CHAG-GPT, que parecía que sería interesante explorar. Esto estamos hablando de en enero de 2023. Y fijaos en lo que ha ocurrido, ¿no?, con CHAG-GPT, que ha sido una cosa loca, ¿no?, del impacto que esto ha tenido. Bueno, cuento esta anécdota porque lo que indicaba anteriormente es súper importante estar abiertos, tener la mente abierta a estas nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, y yo creo que el desarrollo y la celebración de estas jornadas son súper importantes porque nos alinean perfectamente con la política, en este caso, de la universidad y con los objetivos que nos marcamos a corto y a medio plazo. Para que os hagáis una idea, también, ahora mismo la universidad tiene una serie de grupos de reflexión. Estos grupos de reflexión sobre la inteligencia artificial nacieron como grupos de reflexión sobre el metaverso. El metaverso ya no se acuerda a nadie, ¿no?, pero estuvimos también durante un año trabajando y tenemos ahí un metaverso en el que hemos llegado a desarrollar congresos científicos. Bueno, pues estos grupos que empezaron siendo grupos del metaverso, pues a partir de febrero del año pasado se transformaron, los giramos hacia grupos de reflexión sobre la inteligencia artificial. Tenemos cerca de, no, algo más de 80 profesores que están trabajando en áreas como la comunicación y aquí los organizadores de esta sesión están ahí incluidos, la educación, el derecho y la economía, la salud, el diseño o la filosofía y la ética. El objetivo de estos grupos de reflexión es profundizar en el impacto de esta tecnología en el ámbito docente, sobre todo en recopilar casos de uso y también en discutir sobre los, digamos que, el impacto o los condicionantes éticos que esta tecnología tiene. O sea, cuando yo, aunque yo soy el vicerector de transformación digital o de digitalización y soy un apasionado de la tecnología, no soy una persona abandonada a la tecnología. De hecho, todos mis doctorados al final tienen una cosa en común y es que a todos les estropea el ordenador al final de la tesis. Y les digo siempre que, por favor, que tenga una copia de seguridad o que lo impriman, pero que la tecnología hay que fiarse lo justo. Y bueno, por ir terminando, también, digamos que lo que hemos estado haciendo durante el curso, al final del curso pasado y principios de este curso, en esta línea, la línea de la inteligencia artificial, fue lo que podemos hacer ahora, que es informar al profesorado. Yo creo que es una obligación por parte de la universidad e incluso una obligación por parte del profesorado informarse de qué es la inteligencia artificial y qué beneficios puede tener y cómo la puede utilizar a su favor. Y una obsesión mía al final del curso pasado fue que todos los profesores, antes de irse de vacaciones, supieran qué era la inteligencia artificial, cómo impactaba en su docencia. Y para que nos hagamos una idea, había un dato que teníamos que era alrededor del 20 y el 30% de los estudiantes estaban ya utilizando la inteligencia artificial o estaban utilizando Chag-GPT para elaborar sus trabajos de fin de grado. Entonces, eso implicaba un problema, porque la evaluación de muchos de estos trabajos es exclusivamente con un trabajo oral, perdón, escrito. Y claro, si te lo va a hacer una inteligencia artificial es complicado valorar y que esas calificaciones tengan una validez académica. Entonces, era necesario poner de manifiesto esto, informar a los profesores, para que en julio pudieran incluir en sus días docentes una modificación para este curso, 23-24, de, por ejemplo, la evaluación de estos trabajos. Hemos continuado durante el principio del curso con formaciones para los profesores y vamos a comenzar ahora, después de Navidad, ahora en marzo, comenzaremos con formaciones ya, pero prácticos. Vamos a hacer talleres para un número reducido de profesores, para que ya los profesores puedan ponerse manos a la obra y desarrollar estas competencias. El objeto, por lo tanto, es informar a los profesores, esa es la primera fase, formarlos en segundo lugar, para conseguir dos objetivos. En primer lugar, que los profesores utilicen la inteligencia artificial como una herramienta docente más en el aula, que la utilicen con los estudiantes, es importante, y que se incluya, ahora vamos a comenzar a reflexionar sobre los planes de estudio, a incorporar esta formación dentro de los planes de estudio, porque nuestros estudiantes tienen que salir de la universidad sabiendo manejar estas herramientas, porque los profesionales que nos acompañáis hoy aquí, sabéis que estas herramientas ya se están utilizando en los periódicos, en las empresas de diseño, evidentemente en la comunicación. Y, por lo tanto, es uno de nuestros objetivos. Por eso, me alegra la organización y la celebración de estas jornadas y quisiera, por lo tanto, dar la enhorabuena a los organizadores, felicitarles a José Martínez, a Elvira Canos y al resto del equipo. Y también, lo he visto por ahí subir, a nuestro Adalí de la Inteligencia Artificial, que es José Luis Roch, que lo he visto antes por ahí, que está muy involucrado, por ejemplo, en el desarrollo de los alrededor de 20 proyectos sobre inteligencia artificial que estamos desarrollando ahora en la universidad. Estamos desarrollando asistentes para los profesores, asistentes para los estudiantes. Hicimos una prueba piloto a final de curso pasado de un asistente para los futuros alumnos que solicitan información. Nosotros recibimos alrededor de unas 17.000 solicitudes de información al año en la universidad, de las cuales podemos afrontar o atender físicamente, no, personalmente, menos de 1.000. O sea, quedan 16.000 solicitudes que reciben un correo estándar. Con la inteligencia artificial nos permite atender a todos ellos de forma más personalizada, con una información más exacta, en cualquier idioma del mundo y a cualquier hora del día. Fue un éxito. El año pasado los tuvimos dos o tres meses funcionando y llegó a matricular a 50 alumnos esta inteligencia artificial. Este año está puesto desde el primer momento y está funcionando. En estos meses que ha empezado a funcionar ya ha superado a la prueba y lo que hicimos. Es decir, que estamos desarrollando una serie de proyectos de inteligencia artificial. Muchos de vosotros, estudiantes, antes de que os vayáis y dejéis la universidad, pues vais a disfrutar. Igual no es disfrutar, vais a ser ayudados por esta inteligencia artificial. Imaginaos que una de las cosas que estamos haciendo es, yo he metido todos mis apuntes, hemos entrenado inteligencia artificial con mis apuntes. Eso me permite a mí hacer exámenes con mayor facilidad. Yo le digo que me haga un examen y te lo hace. Pero para un estudiante le permite entrenarse con mis apuntes. No con los apuntes o con la información que hay en internet, que muchas veces no nos podemos fiar de ella. Sino, está entrenado con mis apuntes. Es un asistente para un estudiante que, de mi asignatura, que se quiera entrenar con los apuntes de clase. O quiera pedir resúmenes de los apuntes. O sea, ya eso de coger apuntes igual es conveniente, pero cuando uno tiene una duda se lo puede preguntar directamente a un asistente virtual. Es decir, que llevamos una serie de proyectos súper interesantes y José Luis es nuestro responsable de innovación digital. Y ya para terminar, simplemente dar las gracias también a las instituciones y empresas que han colaborado, tanto a la Consellería de Innovación, a Apunt, a Comunitat, al Colegio Oficial de Publicitarios de la Comunidad Valenciana, a Productores Audiovisuales Valencianos, a la Asociación de Empresas y Servicios Audiovisuales Valencianos, a Prodigioso Volcán, Club de Creativos, El Ranchito Cuarzo, Dea Planeta, WU y GK. Y también a nuestra presentadora Patricia y a Aitor, o ¿cómo le llamaríamos este hombre? Bueno, muchas gracias a todos los asistentes y a los ponentes. Me dicen que se han inscrito cerca de 200 personas, tanto en presencial como en online, asistirán a estos dos días. Y bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Espero que disfruten de estos dos días. Y bueno, pues nada más. Paso la palabra al secretario autonómico de Innovación, don Gerónimo Mora. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Bueno, la verdad es que me encuentro como en casa. Es decir, bueno, hasta hace muy poquito era un inquieto profesor universitario, hasta que se produjo esa transformación haciendo el Camino de Santiago, precisamente. Es decir, recibí la llamada de la consellera para proponerme este proyecto y bueno, aquí me tenéis, intentando ayudarme de todos vosotros también para recoger feedback y realmente poderlo proyectar en la medida de lo posible en las estrategias que marca la Consellería de Innovación. Bueno, voy a ser un poquito más formal. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera comenzar agradeciendo a la Universidad CEU Cardena Herrera y a su Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación por invitarme a estas interesantes jornadas que versarán sobre un tema tan actual como es la inteligencia artificial y sus desafíos en el ámbito de la comunicación con mayúsculas. Es para mí un honor presentar estas jornadas junto al vicerrector de Organización Académica y Digitalización, el profesor don Juan Manuel Corpa Arenas. La verdad es que tengo que felicitaros por esa capacidad, por ese dinamismo que tenéis y también de ir aventurando hacia dónde van las necesidades de la universidad para ir adaptando no solo al profesorado sino al estudiantado en estas habilidades tecnológicas. Ya comentaré, tendré la oportunidad de comentar la importancia de unir esfuerzos. Esto no es una cuestión, cuando hablamos incluso de la inteligencia artificial, no es una cuestión exclusivamente de los tecnólogos. Al contrario, es tan importante los tecnólogos como otras disciplinas, sociología, filología, humanidades, sociología, medicina... Es decir, todos tienen que estar en esa coctelera para realmente llevar a la inteligencia artificial a donde queremos. No es una cuestión de exclusivamente tecnología, es mucho más. Y si la queremos humanizar y que realmente nos sirva para lo que queremos en cada momento, necesitamos a todos los actores, a todos. Aquí no sobra nadie. Como decía, también quiero enviar un saludo especial al decano de la facultad, José Manuel Amiguet, y también a los investigadores, Elvira Canós y José Martínez, que son promotores de esta jornada a través de su proyecto de investigación. Las tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial, tienen vocación de mejorar significativamente nuestras vidas, mejorar la forma en que nos enfrentamos a los problemas cotidianos y también aportar soluciones increíbles en nuestro desempeño profesional, ya que ejercen un alto impacto en muchos ámbitos. Aquí hemos comentado muchos de ellos, estamos hablando de salud, estamos hablando de comunicación, de cultura, de ocio, pero también en la política, en la economía, en el medio ambiente, puede impactar de una forma extraordinaria. Pueden ser fuente de oportunidades que nos ayuden a alcanzar el bienestar, pero también puede plantear riesgos, aumentar las desigualdades o suponer una amenaza. Así se afirmó el pasado mes de noviembre, en la cumbre de seguridad sobre la IA, en la declaración de Bletchay, que fue firmada por 28 países, increíble, incluso incluyendo a Estados Unidos, a China, fueron capaces de, de alguna forma, ponerse de acuerdo en algo. Es decir, ese ejemplo deberíamos ponerlo en un enmarco. La inteligencia artificial, decían, presenta enormes oportunidades globales, tiene el potencial de transformar y mejorar el bienestar humano, la paz y la prosperidad. Pero para lograr eso, afirmamos que, por el bien de todas las personas, la IA debe diseñarse, desarrollarse, implementarse y utilizarse desde, de manera segura, centrada en el ser humano, confiable y responsablemente. Se aboga, por tanto, por la necesidad de que todos los actores trabajen juntos para garantizar una IA saludable. Naciones, foros internacionales, empresas, sociedad civil, personal académico e investigador, buena prueba son estas jornadas, por supuesto, este avance de las tecnologías disruptivas en la sociedad actual ha generado un debate abierto sobre cuestiones variadas, tales como el respeto a la privacidad o la eliminación de sesgos en las respuestas, que pueden afectar a la imparcialidad o también a la diversidad de perspectivas. No es necesario recordar aquí que cada avance científico y o tecnológico siempre ha generado, especialmente al comienzo, dudas, opiniones encontradas, debates éticos sobre su aplicación y sobre su futuro. No debo recordar aquí que los descubrimientos científicos y tecnológicos también pueden ser utilizados para mal y convertirse en un verdadero peligro para la sociedad. Lamentablemente, la historia continuamente nos da ejemplos de esto. Por estas razones, es tan importante el papel que representan los medios de comunicación en la tarea de transmitir las buenas prácticas en el uso de estas tecnologías y divulgar cómo la IA puede ser una herramienta de incalculable valor añadido usada con responsabilidad y siempre como ayuda a la toma de decisiones, no como una sustituta. De eso tratan estas interesantes jornadas IA Small Talks Communication en las que expertas y expertos en los diferentes aspectos de periodismo, comunicación audiovisual, publicidad, van a profundizar en los desafíos de la IA a los que se enfrentan diariamente en sus disciplinas. Todo ello en el marco del proyecto de investigación promovido por investigadores de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación y que ha contado con financiación de la Generalitat Valenciana. Permitidme en este punto que os extraiga algunos ejemplos en positivo del uso de la IA en el contexto que nos ocupa de la producción y gestión de contenidos de comunicación audiovisual. La eficiencia en la creación de contenidos, automatizando tareas repetitivas, mejorando la postproducción, optimizando flujos de trabajo y, en definitiva, abaratando costes. También el análisis, la catalogación, clasificación automatizada de grandes volúmenes de información como generan estos materiales audiovisuales para archivos de medios y para plataformas en streaming, por ejemplo. O la personalización y recomendación de contenidos. Eso lo sabemos perfectamente con plataformas como Spotify o Netflix, que intentan ajustar perfectamente a qué público se dirigen para captar mejor y también retener la audiencia. La accesibilidad también mejorada para personas con diversidad funcional. Creo que es una oportunidad también de la IA el que se vaya adaptando. Antes se comentaba el tema de los asistentes virtuales. Me parece que es algo muy interesante y que también recogemos desde la Consellería de Innovación el interés que tenemos por la comunicación que tienen las personas con la administración, que muchas veces no es del todo cómoda. Es decir, creo que lo que nos permite la IA generativa es precisamente profundizar en eso y ser capaces de ponernos al nivel del interlocutor con el que está hablando la administración para ser mucho más eficientes en su tratamiento. Y además creo que nos podemos aprovechar de las ingentes cantidades de información que tenemos previa de todas las consultas que hemos ido realizando de forma manual. Es decir, eso que necesitamos para nutrir esos motores de inteligencia artificial, creo que las administraciones públicas las tenemos. Y creo que debemos, o sea, es obligación nuestra el ponerlas también a disposición de la ciudadanía. Pero también quiero apuntar algunos aspectos que me preocupan especialmente. El riesgo de los sesgos. Sabemos que es inherente en el adiestramiento de estas inteligencias artificiales la recopilación de información y eso puede ser un problema si se perpetúan prejuicios o estereotipos. Podemos encontrarnos con inteligencias artificiales que son machistas, xenófobas o no inclusivas. Ahí, por tanto, no son los tecnólogos probablemente los que tienen que hablar, sino que tienen que hablar otros perfiles profesionales y poner el acento en evitar estos temas. O también los desafíos éticos respecto a la manipulación de la verdad, la proliferación de noticias falsas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí los medios de comunicación realmente tienen que hacer un esfuerzo y tienen que también, bueno, tienen líneas de negocio muy importantes intentando poner verdad donde se plasma una mentira. Ahí tenéis un gran campo de trabajo. Otro aspecto que me preocupa es lo que tiene que ver con la infracción de los derechos de autor y el plagio. El adiestramiento de estos modelos se nutre de grandes cantidades de información que puede estar protegida por derechos de autor. Bien, pues, ¿cómo determinamos la atribución y por tanto cómo compensamos a los autores de esa información? Eso es un, digamos, un cajón muy oscuro que creo que deberíamos acometer. Es decir, porque muchas veces se nos llena la boca de decir, bueno, es que estas inteligencias artificiales nos hablan como humanos. Claro, porque han sido adiestradas por material que ha sido confeccionado por humanos. Y por lo tanto, ahí es donde, como decía Alan Turing, el juego de la imitación, de imitation game, que fue uno de los primeros artículos que promovió este pattern de la inteligencia artificial porque él lo veía efectivamente como un juego de la imitación. Es decir, estas inteligencias artificiales lo que están intentando es simular el comportamiento a partir de ejemplos que sí son humanos. Bien, pues ese aspecto me preocupa de manera importante y puede ser una cuestión a debatir en estas jornadas. Y también el desplazamiento laboral de determinados perfiles profesionales. Bien, pues si es un desplazamiento para encontrar otros de valor añadido, pues estaremos en el buen camino. Si es simplemente para sustituir a actores de doblaje, por ejemplo, por lo que pueda generar una inteligencia artificial, me parece que nos estamos quedando en el pasado. Como decía, está en nuestra mano aprovechar las ventajas que nos ofrecen las tecnologías disruptivas y definir una hoja de ruta que sea consistente con los valores de la sociedad y que limite, en medida de lo posible, su uso indebido o irresponsable. En este punto, pues quiero dar la pincelada de lo que desde la Unión Europea se está trabajando como un borrador, lo que se ha llegado a llamar IACT, o sea, que plantea lo que sería una legislación de control del desarrollo de IA. Por ser muy breve, diríamos que preserva los derechos fundamentales, pero sin comprometer la investigación, el desarrollo y la innovación, permitiendo lo que serían laboratorios en los que se puede generar ciencia y también planteando niveles de riesgo, es decir, niveles de riesgo no asumibles y niveles de riesgo asumibles con cierto control o con cierto autocontrol. Estoy seguro que en las ponencias de estas jornadas nos van a hacer reflexionar sobre estos temas y a buen seguro nos van a generar unos datos muy interesantes en las pausas de café. Estoy seguro que esto va a ser la comidilla de las jornadas. Desde la Generalitat Valenciana estamos comprometidos con promover la expansión del uso de la IA en todos los ámbitos de nuestra comunidad, en paralelo con el impulso de la adopción de la tecnología y también de la digitalización. Siempre colocando a las personas en el centro de forma que pierdan el miedo que vean la IA como una oportunidad y no con recelo. Ante la desconfianza de la ciudadanía la IA debe aportar transparencia especialmente en los modelos de aprendizaje que pueden ser complejos y difíciles de interpretar. No queremos dejar a nadie atrás y por ello hemos incluido en los presupuestos del 24 diversas líneas relacionadas con la digitalización y la IA financiamos cátedra de la IA aplicada a las administraciones públicas tenemos una línea de apoyo a acciones para la transformación digital de la sociedad y otra para formación en competencias digitales en municipios y también participamos en el proyecto RETECH para la creación de labs de inteligencia artificial con financiación europea de los fondos MRR. Como ven nos marcamos como objetivo en este gobierno alcanzar una sociedad plenamente digitalizada que sea cada vez más competitiva y abierta a la innovación que genere conocimiento y se adapte a las necesidades actuales y futuras haciendo hincapié en la ciudadanía más vulnerable o con menores competencias digitales apostamos por la transformación del modelo económico del territorio y para conseguirlo somos conscientes de la necesidad de realizar la inversión en ciencia en innovación y también en formación ese es vuestro nicho el que valoramos muy de una forma muy muy prioritaria la colaboración entre los mejores equipos de investigación de la comunidad valenciana expertos y expertas multidisciplinarias y el tejido empresarial resulta imprescindible si queremos afrontar los retos que estas tecnologías nos plantean diariamente debemos aunar esfuerzos y encontrar sinergias promoviendo la colaboración público-privada para la Generalitat Valenciana la IA es una apuesta clara de la comunidad valenciana fue la segunda comunidad autónoma española en aprobar una estrategia de inteligencia artificial el papel del sector público debe ser clave en la mejora de la competitividad de nuestro territorio y la obligación es mantenernos en primera línea si bien tenemos clara la importancia de invertir en estas tecnologías también tenemos muy en mente la necesidad de formar a las personas de dar a conocer los beneficios de la IA la IA supone así como también la problemática del uso sin control de la IA que conlleva una serie de riesgos a nivel global incluyendo los riesgos en el ámbito de la comunicación la publicidad y el periodismo de lo que seguro en la jornada de hoy y de mañana aprenderemos mucho voy concluyendo disponemos de unas herramientas tecnológicas que pueden contribuir de manera extraordinaria al desarrollo de nuestra sociedad si logramos entre todos desarrollarlas de forma transparente segura responsable y confiable y si aseguramos que contribuyen al bien común y al desarrollo sostenible con vuestra ayuda la de los investigadores y profesionales de la comunicación seremos capaces de divulgar las bondades de la IA aprenderemos a discernir la verdad de la mentira y a transformar la incertidumbre en oportunidad y en progreso muchas gracias aplausos gracias 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 Gracias.